Amigos, mucho se dijo que Thalía había puesto en su lugar a Joss Favela porque presuntamente el cantante Gustavo había tenido una actitud prespotente en una reunión. ¿Pero fue él? ¿Fue cierto? El intérprete de mí hubieras dicho, o mejor dicho, ya no quiero andar contigo, que nos encanta esta rola. Está rebuena la nueva, ¿eh? Dice, sí, sí o sí, no. Joss Favela habló sobre el incidente que vivió con Thalía cuando se reunieron para componer y la cantante aseguró que percibió en él una actitud arrogante luego de llegar tarde a su cita, por lo que prefirió no colaborar con él. Yo creo que está transversada un poquito ahí la... ¿Y nunca lo habías aclarado? No, no, ahí te va porque un artista del índole de Thalía no puede recibir a alguien que no sepa quién es. Es imposible, ¿no? O sea, y para empezar, se cuadra una cita con mucha antelación y lo hace la disquera y es una cosa muy protocolaria, no puede ser como que, hola, buenas, ¿qué tal? Vengo a cantarte una canción, no sé si. No era mi momento de brillar ahí, no más, no pasó, pero ha pasado otras ocasiones, ha pasado con Nati Natasha, con Olga Tañón ahora que estamos trabajando, con Alejandro Fernández, con Ricardo Montaño, con mucha gente, bendito sea Dios, y seguimos trabajando y si Dios quiere, este año que viene nos va a sorprender con muchas cosas. El cantautor aseguró que respeta la trayectoria de Thalía y aún está dispuesto, si ella lo quiere, a aclarar los malos entendidos y realizar alguna colaboración o dueto. No se compara, no, jamás. O sea, yo soy alguien que va empezando, tengo dos discos, tengo dos discos en mi evento. He hecho muchas canciones, eso sí, tengo muchos años en el medio. Empecé aquí en Televisa con Código Fama, un programa de niños, o sea, yo estoy aquí desde hace muchos años, pero guardando las distancias, obviamente, pues no tengo nada que ser con el día. Esa es ilógica la comparación, ¿no? Nadie está obligado a hacer duetos con nadie, pues yo creo que cada quien es libre de esa decisión, es como si te digo, dame un beso, pues tú puedes decir, sí o no, la neta no, o sea, es tu decisión y no me puedo enojar contigo. He encantado por mi parte, he encantado por mi parte. A veces hay canciones que llegan y se acomodan y hay veces que a lo mejor no hace clic, pero no pasa nada. Yo, a ver, pues es que no respondió si sí o si no, ¿no? Ajá, pero me suena que sí, a que sí hubo ahí un tema, porque Thalía había dicho en un en vivo que un joven cantante de la disca, cantautor F, en efecto, tiene razón, Gustavo, que le había dicho como que el feo, ¿no? De que me obligan a... Sí, 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 que le había desairado. Híjole. Thalía no está para desairarse, millón. No, pero y en ningún sentido, Gustavo. En ningún. Por otro lado, Josh Avela, que además me gusta mucho lo que hace, reaccionó al premio que recibió Bad Bunny. Saludos, Bad Bunny, como el mejor compositor del año, galardón, que él mismo ha adquirido. Josh Avela apoya el polémico nombramiento que recibió Bad Bunny como compositor del año, mismo que el cantautor ya ha obtenido en diversas ocasiones. Yo recibí ese premio, el mismo, se llama Es la Sociedad Americana de Compositores. A mí me premió sin raspar muebles, como decimos los sinaloenses, y no es por... Si estoy haciendo un preámbulo de esto, a mí me premiaron tres años consecutivos el mismo premio. Ese premio, compositor del año. Estoy a favor de que premien el talento y de que premien lo que más suena, porque ellos premian lo que la gente elige, lo que la gente escucha. La gente elige que está ahí, te lo juro. O sea, eso se marca en la lista Billboard, y la lista Billboard es que cuánta gente marca la radio y pide esas canciones. Lo que sí lamenta el joven compositor sinualuense es que en los años que su talento ha sido reconocido con dicho galardón, no ha obtenido la difusión y atención que se posó sobre Bad Bunny. Lo único que me duele a mí un poquito es no que se lo gane él, eso está excelente, como te repito. Me parece algo así como medio loco, que eso cause revuelo, pero cuando alguien se lo gana de otra manera y no hay como controversia, nadie habla de eso. Yo me lo gané tres años y nadie supo. Él lleva tres. Sí, a ver, a ver, Jos, tú te lo ganaste tres años, pero, perdón, no tienes el éxito que tiene Bad Bunny. O sea, Bad Bunny es un cuate que se presentó en el Super Bowl. O sea, que se presentó junto a Shakira y se presentó J Balvin. Y que se viste de mujer y no importa, ¿eh? J Balvin se presentó junto a J-Lo. Entonces, estamos hablando de J Balvin y el otro muchacho Bad Bunny como los máximos exponentes de la música urbana del mundo. Entonces, con todo respeto, yo es que me gusta mucho lo que haces, lo haces muy bien. Eres un gran compostor y eres un chico que va muy bien. Pues sí, hay un parámetro muy grande, hay una enorme distancia entre Bad Bonito. Ahora, si le contesta a Talía, como le contestó a la prensa ahí, con ese aire de arrogancia, se puede malinterpretar, ¿no? Yo comprendo que podría haberse una novedad. Y agarra la onda, estás empezando, John. Yo entiendo que te empieza a ir muy bien, que la lana empieza a caer y más que eres cantautora, los cantautores, y más que eres cantautora. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!